¿Cómo están? ¿Qué hay? ¿Cómo se encuentran? Estamos trabajando, estamos en fin de año y toca trabajar. Estamos 31. Hoy estamos 10 de la mañana, hora Ecuador, y estamos preparando la nueva temporada o la nueva vestidura de nuestros amigos de Super Stereo en Panamá. ¿Vamos a escuchar algo? Super Stereo 99.5 Aquí tenemos varios libretos. Super Stereo 99.5 Tomamos el control de radio. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, Super Stereo 99.5 año 2021. Saludos a Panamá, saludos a América Latina.